Nos pidió cooperación en la medida que se conozcan los detalles que va a plantear el acuerdo del cual se está negociando con el Fondo Monetario, del que no nos dio precisiones ni detalles porque todavía no existen. Eso va a ser dentro de un plazo de 6 semanas, decía él, a lo que nos planteaba que en forma conjunta podamos trabajar hacia adelante sobre todo lo que es el presupuesto nacional con vista del año 2019 y si requiere alguna modificación especial o particular en lo que queda de este año. Pero en definitiva, planteado un esfuerzo compartido de Nación, provincia y municipios seguramente también en la búsqueda del equilibrio fiscal porque el gran tema acá es el desequilibrio fiscal que existe y en esa necesidad nosotros planteamos siempre el hecho de defender los sectores más vulnerables de la economía a los cuales tratamos de buscar acciones. Yo planteé la necesidad de fortalecer políticas sociales, de que podamos tener las variables económicas controladas y sobre todo buscar una tasa mucho más accesible al mercado productivo y de desarrollo, a la necesidad que tienen los comerciantes, que hoy sabemos que un descubierto o cualquier tasa bancaria es verdaderamente imposible de acceder para ese sentido. Entonces es necesario regularizar esa variable para que la economía pueda tener una previsibilidad de crecimiento que es fundamental de cómo se puede fortalecer el comercio, el consumo interno. Esto también es otra de las preocupaciones de los gobernadores que se ha planteado ahí. Gracias. Gracias. Gracias.